¿Qué horas son mi corazón? El origen de mi vida Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Maragua, en Nicaragua Me gustan un saliones, me gustan un salión Me gustan un salión, me gustan un salión Me gustan un mañana, me gustan un salión Me gustan un salión, me gustan un salión Me gustan un salión, me gustan un salión Me gustan un salión, me gustan un salión ¿Qué voy a hacer, se va? ¿Qué voy a hacer, se va? ¿Qué voy a hacer, se va? Que horas son y horas Me gusta la moto, me gustas Me gusta correr, me gustas Me gusta la lluvia, me gustas Me gusta volver, me gustas Me gusta marihuana, me gustas Me gusta colombiana, me gustas Me gusta la montaña, me gustas Me gusta la noche Que voy a hacer, ya no sepa 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 Que corazón, corazón Me gusta la lluvia, me gustas Me gusta la vecina, me gustas Me gusta su cocina, me gustas Me gusta camelar, me gustas Me gusta la guitarra, me gustas Me gusta el reggae, me gustas Que voy a hacer, ya no sepa 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 El corazón